Sus hijos eran el reflejo de la división de un país, el mayor desde la contra y el menor desde el frente sandinista, donde dirigía el diario Barricada. En la medida en que las contradicciones del país se fueron radicalizando más, que había muerte, que había guerra, era muy doloroso tener diferencias políticas. Y solamente fue, creo yo, por la madurez de mi madre, por su sentido de amor incondicional, que está más allá de cualquier cosa, que fue posible mantener una comunicación respetuosa. Fue muy difícil, fue muy duro. En algunos momentos, incluso pasamos meses en que no mantuvimos comunicación con mi hermano Pedro, estuvimos distanciados muchos años porque él estaba en la contra. Pero lo que quiero decir es que mi madre siempre fue el centro de todo. Y ella, creo que lo que ella transmitió, que había un sentido de amor incondicional y de familia que estaba por encima de todo. Pero esta mujer logró que la bandera de Nicaragua volviera a ser azul y blanco. Permitió a las familias reencontrarse, entenderse, convivir en paz. Y allanó el camino para conducir al país al crecimiento económico. Es una mujer que llegó a la presidencia empujada por el clamor de un pueblo desesperado y que supo corresponderle en una gestión histórica, como quizás un día lo habría soñado su esposo. Y doña Violeta es la madre de eso. Y digo la madre pues porque lo hizo como mujer, lo hizo con ese sentimiento de que ella quería que sus hijos, que algunos eran sandinistas, otros eran de la contra, se volvieran a juntar. Entonces ella también lo hizo extensivo al país, es decir, que el país se juntara. Su discurso en la campaña electoral yo recuerdo jamás fue violento de que nosotros vamos a aplastar a los otros. No, no, no. Ella decía de ahora en adelante tenemos que ser hermanos nicaragüenses, tenemos que darnos la mano, tenemos que dejar la guerra a un lado y comenzar a construir el país. La publicación Business Review ubicó el año pasado a doña Violeta en el primer lugar de una lista de cinco presidentas más influyentes de América Latina. Destacaron su capacidad para sacar al país del atolladero en un momento especialmente difícil en que el país se encontraba convulsionado por una guerra, marcado por una profunda división ideológica y una economía raquítica.